Saludos, soy Fodor Olsón, bienvenidos a mi canal. Vamos a continuar con el decimotercer capítulo de Diablo 3, sin condicional, self-found y demás. Espero que no se me olviden las mascotas esta vez. Estamos, principio de acto 3, inventario limpio, así que vamos, sin más, a empezar el acto 3. Ya vamos, bastante, más avanzados, aunque seguimos en dificultad normal. Pero generalmente es la, más lenta, de todas, de pasar. En las demás si encontramos, algo de equipo, iremos, más rápido. Ya sabéis que no uso casa de subasta, no me paso nada de otros personajes, no hago absolutamente nada. Un segundo, porque tengo esto mal colocado y no veo correctamente nada. Así que vamos al nombrío. Bueno, esa runa, ciertamente, ¿por qué no puedo destruir? Parece que tengo un lagazo de morir. Necesito más tiempo. ¡Madre mía! Estoy por parar de jugar este... Este lag me puede hacer morir perfectamente. Tengo una latencia algo alta, pero... No entiendo mucho lo que está sucediendo. No sé si son problemas del servidor. Voy a seguir jugando, pero voy a tener que tener mucho cuidado. Quería ir rapidito por esta zona, porque se puede ir bastante rápido, sin mucho peligro, pero con ese lagazo, más bien, no voy a hacerlo. Ya que otro lagazo de ese tipo en un élite es muerte segura. A no ser que mis mascotas aguanten suficiente entreteniéndome el daño. Desviando el daño. Pero dudo que sean capaces de distraerme un élite suficiente. He estado por lo menos 20 segundos sin poder manejar el personaje. Está en la emoción de hardcore. No saber cuándo el servidor te va a matar. Probablemente cuando grabe este vídeo ya habrá pasado de todo en el PTR. ¿Cuándo lo veáis? Perdona. Cuando grabe el vídeo creo que lo tengo bastante claro cuando lo estoy grabando. pero no creo que haya salido todavía el parche. al principio quiero seguir con el ritmo de tres vídeos de diablos semanales. Pero me vuelo que voy a tener que aumentar el ritmo si quiero. Pero es difícil sacar hueco para publicar más vídeos ya que no solo publicar los días que hago streaming por ejemplo. y últimamente también estoy sacando un vídeo de Hex semanal aunque no voy a hacer demasiado más dado que está extremadamente verde. el tercero será seguramente el último hasta que meta alguna novedad en el alfa. parece que ya ha dejado de dar bandazos aunque la latencia sigue relativamente alta pero bueno mientras no pegue de gragazos esa latencia es más que suficiente para jugar a diablo nuevo élite sale de transportado que cobarde me hace ilusión que mucha gente está volviendo a coger las ganas de jugar a diablo viendo mis vídeos supongo que habrá más gente haciendo vídeos de diablo por ahí en español creo que hay alguno que me suena que a veces habéis linkeado pero la verdad es que no le he prestado mucha atención intentaré a ver si me acuerdo y lo nombro en uno de los vídeos por si queréis tener más contenido ya que bueno yo no voy a hacer demasiado actualmente con la con la beta si haré mucho más o sea con la beta no perdona con la beta se haré unos poquitos vídeos más con el lanzamiento si que haré probablemente algo jugaré también con el parche lógicamente dado que bueno es bastante interesante seguramente aprovecharé para subirme algún personaje luego con el nuevo modo aunque me quiero dejar al menos uno para subir con con el modo aventura a ver que tal se da así que seguramente aprovecharé el parche para subirme a uno de los dos que me quedan que son monje o demon hunter en en softcore vamos en hardcore me quedan la gran mayoría solo tengo el bárbaro y este que bueno mientras no muera pues ahí seguiremos bueno la verdad es que es una pena el loot que sale aquí comparado con el otro cuando te acostumbras es duro es duro volver a a jugar sin el loot 2.0 solo he pillado un pájaro y bueno tengo el elite abajo esperando pero parece que no ha querido subir que puntería tengo yo también se ha quedado atascado ahí los demonios cuentan con bestias horrendas segundo lagazo no no por un momento hasta hasta me he silenciado yo mismo del pánico madre mía no se si seguir jugando en este modo bueno no me baja mucho la vida así que imagino que no es demasiado problemático hemos ido relativamente rápido viene bien con un poco de suerte podemos terminar un buen cacho de acto en este vídeo bueno imagino que hasta gom será imposible llegar en medio ahora imagino me tendría que dar mucha velocidad y no interesa no interesa ir tan rápido como dije ya te arriesgas no solo ya morir sino aquí encima luego te falte nivel te falte de todo te falte equipo y tengas que estar farmeando y quiero subir de forma por decirlo así forma correcta no vamos a usar ningún sistema extraño para subir más rápido por supuesto no voy a pedir ayuda a nadie así que solo santel peligro hay si he pillado 5 en total lástima que seguramente apenas me voy a enfrentar a nada antes de que se me vaya bueno aquí imagino he pillado solo dos como huyen cada vez que voy a tirar una cosecha de armas entre los despavoridos imagino que ahí abajo parece que no hay nada interesante bueno tres tampoco están nada mal vamos a explorar arriba con frecuencia sale un elite aquí yo sabía antes cuando yo jugaba pero parece que no voy a tener esa suerte bueno tenemos medio inventario lleno probablemente nada me mejore lo miraremos en un descanso para no estar perdiendo mucho tiempo cuando pasemos parece que tampoco hay nada ahí queda ahí un pequeño esquinita sin explorar del pasillo pero normalmente el elite se ve desde ahí desde ahí con asomarte basta no parece haber nada ahí le disparo a mis propios perros ya se podrían quedar abajo peleando puesto de seguirme a todos lados bien servidos ahí aquí creo que suele pasar el evento este que ataca aquí viene en principio estaba como inmune no le podía dar bueno aquí tenemos bueno un rare imagino que no viene bien como digo los rares son fáciles de matar y dan mucha experiencia y luz por lo menos en dificultad normal y bueno vamos a hacer el maravilloso evento de defender bueno tenemos que abrir primero lo cierto esta misión esta misión es más lenta por este tipo de cosas que no podemos hacer mucho más no podemos acelerar esto tengo que ir completando la misión así que mientras voy a echar un vistazo bueno esto pierdo experiencia pero me mejora bastante la voy a guardar ahí me da vida pierdo un montonazo de daño y pierdo la experiencia bueno nada 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 mucha experiencia pero pierdo lo demás este si me lo voy a colocar todo lo demás es una raya otra vez cojo la cimitarra esto de estar peleando encima hay un momento que me podía ir ya y no los matan pero como no recuerdo exactamente cuando es yo creo que era ya era ahí voy a marchar un poco antes que se ha ordenado algo de tiempo pero estoy algo oxidado en ese aspecto un cinturón raro si esto fuera luz 2.0 ese objeto seguramente me mejoraría casi seguro 100% pero estando en el luz 1.0 lo más probable es que ni siquiera sea para médico brujo así que ya lo abriremos luego y a ver que tal no se para que subo si eso nunca hay nada bueno aquí tenemos al siguiente es más fácil de identificar cuando te puedes ir a ver si no recuerdo ya en que orden salía ahí está la han matado siempre pillo 4 matado cuando quiero chupar algo aquí básicamente en cuanto mates todo esto te puedo decir lo que pasa es que lo he hecho tan lento que tampoco voy a ganar muchos segundos que digamos y casi 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 nivel nuevo no no ha sido un poco extraño eso rubies creo que no me he vuelto a pillar ninguno bastante tiempo es una pena son las gemas que más quiero y en este acto no se si empiezan a caer las siguientes gemas el siguiente nivel porque no recuerdo ahí muere el nombre bueno y esta es bueno también va a ser divertido voy a tener que matar al elite para hacer esta parte bueno aquí tengo que ayudarle así que mucho más pesado encima quejate que le estoy dando prácticamente constantemente bueno no me cuentes tu rollo nada nada todo lo más está visto tengo que tirar del vidrio es cierto bueno vamos a identificar ya que nada ni siquiera es para nosotros esto de aquí yo creo que nos ayudaría tengo que arrancar el velo que es más daño a costa y ya tenemos la lluvia ácida perfecto por lo demás creo que vamos a seguir igual porque perros estos no me gustan especialmente pasivas voy a seguir manteniendo algo puedo coger el rank tirar el velo para esta sin mucho problema podré tirar muy pocas nubes de ácido pero haré bastante bastante más daño pero bueno creo que no lo he sido todavía mato bastante bastante rápido y bueno vamos a reciclar absolutamente toda esta basura incluso ese no queremos y bueno nos quedan diez minutillos vale yo también disparándole al muro mientras miro el tiempo genial muy muy útil vamos a ver si da tiempo a bajar varios pisos aquí esta zona es peligrosa sobre todo cuando empiecen a salir los que explotan los lenguas también son duros pero es normal no creo que nos vayan a sufrir el mayor problema estos pisos son terroríficos más adelante sobre todo en habernos aquí enterremos después de farmear bastante porque esta zona entre los que explotan los que hacen cargas los lenguas locas puedes morir extremadamente fácil de hecho estoy casi seguro que va a ser uno de los sitios que es más probable que muera si termino muriendo esa zona está cerrada al menos queda descartada ya para no tener que volver más tarde nada ni un cofre ni un misero cofre nada tengo un goblin por suerte seguimos yendo sobrados lo que da bastante fluidez así es como que somos 27 ya en acto 3 es una cantidad muy buena para estar aquí cuanto más pasemos de trenza más cómodos terminaremos diablos sobre todo sin tener que parar idealmente no quiero parar para farmear ese cofre siempre es peligroso uff maravilloso no creo que merezca la pena jugársela a entrar ahí un anillo ventuoso para eso no voy a volver a molestarme en entrar bueno vamos a dar la vuelta porque a veces no hay que cruzar eso y si no hay que cruzarlo mejor ya que un mal elite ahí puede dar problemas esta mañana esta mañana la he tenido un poco libre tengo que cruzar si o si he estado jugando un poco de rank de hardstone realmente juego muy poquito rank en hardstone la gente se cree que estoy todo el día jugando o algo por el estilo pero realmente juego muy poquito en total dado que la mayoría de lo que juego está grabado fuera de eso solo juego que no esté grabado juego diría yo no más de 5 o 6 horas semanales y la mayoría es hacer las misiones que además las suelo acumular para intentar hacer varias de volte que ni siquiera juego todos los días para completar misiones normalmente espero 2 o 3 días para hacerlas y juego en general muy poquito ranker por lo que me está costando mucho sube el buen rango dado que tiene cierta cierta dificultad ya que no hay ninguna baraja que gane a todo con buen porcentaje de victoria las barajas siempre tienen sus contras sus barajas a las que apenas les puede ganar excepto que robes muy muy bien o los robes muy muy mal y como imagináis pues yo no soy muy muy de robar tan tan bien y claro si te estás jugando ranker y te tocas siempre barajas que justo no puedes ganar cuesta mucho avanzar y luego si cambias de baraja y te vuelven a tocar pues puedes estar bastante bloqueado que es lo que me está pasando tengo buen porcentaje de victoria en general pero subo extremadamente lento precisamente por eso porque me tocan demasiadas contras a la baraja que juego y cuando decido cambiar entonces me tocan barajas totalmente diferentes barajas a las que podía haber ganado con la baraja que acabo de cambiarme y es bastante ridículo me está yendo muy muy lento ya que prácticamente ranker juego 3 horas semanales o algo así cuando estoy grabando este vídeo voy por rango 8 creo creo que toqué el 7 pero enseguida tuve una racha de pérdidas y volví para atrás vamos por la mañana hay muy poquita variedad de gente jugando a Hearthstone por eso generalmente si tengo una mañana algo libre prefiero jugar un poco a Diablo o hacer alguna misión si tengo en Hearthstone pero no hacer ranker ranker por las mañanas la verdad es que no me gusta mucho hoy he hecho un poquito porque me lo podía permitir pero no suelo hacer mucho por las mañanas bueno algo de luz valdrá para algo las fragmentadas son las que dan 6 creo que son las básicas ¿no? o sea todavía no me están dando gemas de rango superior o sea voy a necesitar muchísimos rubies para mejorar mi gema actual de casco me quedan creo que me quedan todavía 6 6 es una burrada así que con mi suerte no sería raro terminar este acto y ni siquiera haber podido mejorar mejorar la gema ya está ahí soltándonos el rollo azmodano parece que las salidas por aquí hemos explorado al final absolutamente todo y bueno aquí suele haber un waypoint creo ciertamente de esta forma no sé por qué no he citado de esta forma siempre la de la salida este tipo de de distribución esa distribución que hay ahí es siempre siempre la salida vamos a ver si hay waypoint para dar por concluido este vídeo ahí tenemos un waypoint vamos a limpiar todo el inventario y empezaremos otro vídeo creo que podré hacer otro vídeo esta mañana si no me molesta así que bueno esto nada vamos a guardar las gemas vamos a equiparnos las magníficas alas es una pena que no se queden fijas como como pasa en el parche y me las pongo ahora para salirme o sea soy el más mejor del universo y nada bueno espero que os haya entretenido ha sido un poco más dinámico excepto esos problemas de lag y nos vemos en el siguiente capítulo vamos a ver vamos a ver